Señal Colombia Oiga, hermano, mira que a su hermano le están dando una muñequera ¿Qué? ¿Quién? Pues sí, los del Carmona, nos cogieron entre todos y le dan sabiedad Esos bobos nunca van a aprender ¡Ey! ¿Qué le pasa? No me importa, aunque me duela, tengo que ir donde mi hermano ¡Erik, espere! Marisela, tenemos que hacer algo Ay, papito, papito, usted me tiene que ayudar ¿En qué? Es que mire que a Erick le van a dar los del Carmona ¿Los del Carmona? Pues que le den, eso no es problema mío Yo ya lo llevé a la clínica, de aquí para allá, de allá para acá Ya lo honjolí, yo no soy niñera de nadie Soy afranio, por favor Estoy muy ocupado, mucho mucho ¡Mira, Erick! ¿Ey, es donde salió, papá? Se vivió muerto, no, se paró el paralítico ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, hombre? ¿Qué pasó aquí? Aquí no ha pasado nada, señor Cosas de muchachos ¿Y sabe qué? El próximo round lo arreglamos que yo en la cancha Vea, pues puede que a mí no me importa lo que está pasando aquí Pero a mis gorilas sí ¿Eso no es el partido de verdad? ¿O qué? Sí, señor Deportista, ¿cuál deporte? Oh, qué partido, ni qué partido Nosotros que vamos a jugar con esas bestias No olvídese, esos tipos son unas caspas Qué va, ahora sí vamos a jugar y con muchas más ganas No, señor, usted no puede jugar así ¿No ve cómo le volvieron ese brazo? Qué problema, hombre, ¿ahora qué vamos a hacer? Nos hace falta un jugador Ah, no A mí no me miren Pero Randy, hermano Usted es el único que nos puede salvar, hermano Pues si usted no juega, nos ganan Yo le entiendo, Albeiro Pero va en contra de mis principios Mire, ¿sabe qué? Fresco Yo veré cómo juego Voy planteando el calentamiento Sí, abrase, abrase Si no sirve estorba Planteando el calentamiento Oye, que a Eric Yo le quería decir una cosa, hermano No digamos nada Sí o no, las palabras sobran ¡El brazo! Ay, pero usted, ¿para qué pone la mano ahí, hombre? Este sí es torpe Eh, doctor ¿Cómo le va? Aquí le tengo dos hijitas guardadas desde hace rato, ¿sí, señor? Sí, claro Y vamos, vete la pata por ahí, ¿no? Ángale que ya va por ahí Vamos a empezar Andrés, ¿con qué etas tenemos? Descarado, sinvergüenza Saluda a tu papá Muy bonito, ¿no? Descarado ¿Con qué papito, no? Eh, técnicamente, pues Lo que pasa es que yo estoy ciega Pero yo vengo No, 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 mire, quita, pero tampoco Venga, venga Vamos a ver el partido desde allí No, doctor Eh, eh Viejo cochino ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te parece? ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Me engañe a mí. ¿Por qué será que todas las personas que quiero me engañan? Solo falta el baby Harrison, pues. No, yo no, Marisela, usted sabe. Pero si yo antes estaba adolorido. No quiero, no quiero, no quiero hablar con usted. ¿Oye? ¡Epa! ¡No ganamos! 70, 80, 90 y 600. Conseguimos el billete que necesitábamos. Ahora sí se puede poner a estudiar, chino. No, ¿qué le pasa? ¿Cómo que? ¿Qué le pasa después de todo lo que hicimos? Ay, yo no me voy a dejar encerrar para que me peguen. ¿Pero luego quién le está pegando, hermano? Ah, no, ¿dónde cree que me hicieron esto? Ay, sí, pero tampoco es todo lo que usted diga. Ay, ya, eh, usted no es mi papá. Si me encierran, me vuelvo a adorar. Además, allá lo tratan como si fuera un ladrón. ¿Qué fue? No, pues sí, el chino tiene razón. ¿Qué vamos a hacer? No, no lo vamos a obligar a hacer lo que no quiere. No, ¿cómo que no? No, no, albeíro. Aprendimos una cosa, no juzgar a la gente, a lo bien. Vamos a hacer una vaina. Vea, lo vamos a lukear. Venga, pelado. Es guapo. Bueno, ahí lo lukeamos. Y con el resto de la plata, que doña Esperanza le abra una cuenta. Y cuando usted quiera estudiar, pues viene y le reclama con todo de intereses. De resto, como un guerrerito por la vida que es usted, pelado. Y aquí en este barrio, este barrio es el suyo. Aquí lo respaldamos para las que desean. Sardino, espere. ¿Sabe qué, chino? Nos vemos en el camino. Harrison, no sé si lo que hizo Lalo estaba bien hecho o estaba mal hecho, pero yo misma hice cosas que estaban bien o estaban mal. Dígame quién puede tener autoridad en un momento de estos. Quisiera que estuviera aquí para que me lo dijera. Quisiera que estuviera aquí para que me abrazara. Quisiera que estuviera aquí para ver sus ojos otra vez.